A mí no me consta eso, aparte del pueblo dice Noticia insólita de un doble moral Y hablo de un artista que ya se acabó O sea, Bonnie Cepeda El artista que se vendió al régimen sabiendo que es un gobierno opresor Y lo digo porque él siendo un político en su país Ya que es viceministro de la cultura Y aunque él diga que es su trabajo cantar, ¿no? Lo sorprendente aquí fue la respuesta que le dio a este reconocido programa de su país Que me parece fuera de lugar Veamos y entenderá Todo el mundo sabe, incluyendo el ustedza El tipo no va con la democracia del barrio Así es mi gente, me parece muy absurdo lo que dijo Pero vamos a hacer algo, sigamos viendo Tú estás diciendo, usted sabe que es eso Pero a mí no me consta Pero a mí no me consta eso Eso es lo que una parte del pueblo dice Bueno mi gente, a mí en lo particular me parece que estuvo de mal gusto lo que dijo Todo lo que habló de verdad, no quiero ni repetirlo Porque me parece tan absurdo De un artista que de verdad se había ganado el cariño y el afecto de mucho Pero estoy seguro que aquí contrarrestó la mitad Porque según él, la mitad de la población Hablamos por hablar O por el menos eso fue lo que debo entender Así que a mí en lo particular me parece de muy mal gusto Pero me da igual porque es un artista que no me importa Pero para igual, de igual manera, yo no me vendría a nadie como Nicolás Maduro Así pase hambre, prefiero pasar hambre realmente Pero mi honor, mi reputación y mi posición de justo son innegociables Por mí y por mis hijos y por la memoria de mi madre Así o más claro, el que entendió, entendió Y el que no, me deja cabo a cabo Sus críticas, opiniones y conclusiones No se les olvide compartir, comentar Suscribirse, bendiciones y éxito ¡Gracias!